Mi idea de negocio cooperativo de Nanny Collective es brindar un servicio de cuidado de niños durante un periodo de emergencia. Esto pudiera ser entre cuatro horas mínimo hasta tres meses de largo. Y esto sería por medio de una aplicación en línea donde los padres van a tener que registrarse, las Nannies van a tener expuestos ahí sus perfiles y entonces se va a poder hacer una manera rápida precisamente para esas situaciones de emergencia y fácil y efectiva donde van a poder hacer sus reservaciones y donde también las Nannies vamos a poder escoger lo que es mejor tanto para las familias como para las socias que se van a hacer las Nannies. ¿Por qué el Fellowship es importante para mujeres como yo? Pero es no solamente importante, es absolutamente necesario. Aunque a veces se piense que si no logras algo es porque no quieres, hay mucho más atrás de eso. Entonces sí queremos y sí podemos, pero las cosas pueden tomar demasiado tiempo o demasiado esfuerzo. Y entonces hay organizaciones como Prospera que están pensando realmente en las necesidades y estamos tratando de acortar estas distancias, de acomodarlas a las mejores necesidades. Entonces es sumamente importante porque de otra manera una idea que va a beneficiar a mi comunidad, a las mujeres como yo, a futuras, con pequeñas diferencias quizás de capacidades o de ideas, esto lo hace posible. El significado para mí de haber sido elegida Fellow es una alegría enorme porque tenemos claro en Crece, en Prospera que no somos una competencia de a ver quién gana. Somos una competencia sana de ver a quién se apoya primero, quién tiene las mayores necesidades. Entonces para mí significa una gran responsabilidad. Dentro de un año me imagino que mi cooperativa va a tener unos cimientos fuertes en lo que es la gobernabilidad, que vamos a tener muchas más ideas, que vamos a ser por lo menos cinco socias y que va a empezar a correr el negocio suavemente, efectivamente, y que vamos a empezar a tener por lo menos una entrada financiera que nos permita dedicarnos solo a esto.